Oro, plata, monta y cabe. Es el anuncio que este año promociona el tradicional partido solidario de fútbol de Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer de Aragón y a sus familias desde hace más de tres décadas. La niña protagonista del mismo es Nora, una turiasonense luchadora que mira al futuro con optimismo tras ir superando diferentes fases de la enfermedad. Este partido de fútbol es el evento solidario más multitudinario de Zaragoza y este año cumple su 25 aniversario. La cita será el domingo 24 de noviembre a las 11 y media de la mañana en el campo de la Romareda. Los dos equipos que saltarán al terreno de juego serán la agrupación de veteranos del Real Zaragoza y la asociación de exjugadores del Real Madrid. En el equipo zaragocista estarán Ángel Lafita, Rubén Gracia Cani y Javier Paredes y no faltarán otras leyendas zaragocistas como Andoni Cedrún o Xavi Aguado. Nora es alumna del Colegio Moncayo de Tarazona, centro donde se pueden adquirir las entradas para el partido. Solo hay que dirigirse a la secretaría en los horarios de entrada y salida del colegio y pagar los 3 euros del donativo. Las entradas también pueden adquirirse en los cajeros de Ibercaja e ibercaja.es y además existe la posibilidad de colaborar en fila cero a través de la web www.aspanoa.es. Todo el dinero recaudado se destina para Aspanoa. Este evento multitudinario al que cada año asisten más de 20.000 personas es fundamental para poder desarrollar las actividades de la asociación como nuevos proyectos de investigación contra el cáncer infantil y la reforma de su piso de acogida donde se alojan las familias de fuera de Zaragoza mientras sus hijos reciben tratamiento en el hospital. Aspanoa atendió el año pasado a 196 niños con cáncer en las distintas fases de la enfermedad y a 331 familiares del menor, la mayoría sus padres. Les prestó servicios como apoyo psicológico y social, fisioterapia, musicoterapia, rehabilitación de secuelas, actividades de ocio o tiempo libre, entre otras. Además, Aspanoa puso en marcha el año pasado las dos primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón con una inversión de 260.000 euros. La asociación se ha marcado como reto estratégico a medio plazo convertir Aragón en una referencia nacional en el tratamiento y la investigación del cáncer infantil cuya supervivencia en España todavía se encuentra en el 80%. Para ello, mantiene su compromiso de ofrecer financiación estable para los investigadores y ayudar a los profesionales sanitarios a ampliar su formación en las técnicas más innovadoras contra el cáncer infantil.